...una imagen mucho más cercana a lo que realmente tenemos de esta mujer. Es decir, fue muy sincera, creo, con todas las cosas muy naturales, sin ninguna... o sea, la vi como una persona, como una amiga tuya de tu grupo, en el cual, bueno, pues yo me sorprendí gratamente en el sentido de que, viendo cómo es en su faceta política, este modo personal, evidentemente, a mí ya digo, me sorprendió muy gratamente. Pero es que luego dijo cosas verdades como puños, con lo cual algunos tuvo que rascar después de lo que decía, calificó al presidente del gobierno como es, dijeron todo lo que dijeron contra ella, qué es lo que hacían, lo que pusieron, cómo hicieron, siguen dando la cañaco en el Zendal, siguen abriendo lo que están diciendo... Es decir, y hemos visto cómo España, España, el gobierno de España, ha ido detrás de ella. Ella primero fue tal porque cerró antes de... abrió, antes de... dijo de... y la ponían a bajar de un burro y a los pocos días el gobierno de España hacía lo que hacía ella en Madrid. Es decir, ha ido a rebufo de lo que esta mujer ha hecho en Madrid. Por tanto, yo no sé el PP cómo se pierde o no se encuentra al no aprovechar el tirón de esta mujer. Están viendo que a nivel nacional están perdiendo escaños con las encuestas, a pesar, Javier, de saber lo que son las encuestas, pero ella, esta mujer, sube día tras día según hacer una encuesta con respecto a ella. Por tanto, ¿por qué no aprovechan ese tirón para lo que sea, pero desde luego no para perjudicarse ellos mismos? O sea, yo creo que... y el mejor ratio es el aplauso que la dan cuando dijo es como un tío muy seguro, pero que sabes que te está mintiendo. La gente que había de espectadores en el programa la pudieron arrabiar. Bueno, vio usted cómo la recibieron al entrar, aplausos, vítores, gritos de presidenta, presidenta... Claro, por eso quiero decir, o sea, que no es cualquier cosa, y eso es el mejor ratio. No ya las encuestas, lo que opinemos aquí o lo que opinen en la acera de enfrente, sino lo que piensa el ciudadano. Y yo, Javier, que estoy en la calle casi todo el día, la gente...